El primer video fue de hace cuatro días con todos los senadores del PAN declarando el voto en contra. Y el siguiente video fue ayer, cuatro días después. Veamos al mismo traidor. Soy Miguel Ángel Llunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Por favor, dale el otro micrófono. Y por culpa de este traidor, México regresa a los años 70, a las dictaduras blandas y al poder total del Estado y nos quedamos sin Estado de Derecho. Angelito, a tus órdenes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Mira, independientemente de la situación del señor Llunes, yo diría que el impacto que va a tener sobre la sociedad mexicana, el impacto que va a tener sobre el futuro de México, el impacto que va a tener sobre las inversiones. Ya se habla de 35 mil millones de dólares que no llegaron, que se difirieron o que se cancelaron en virtud de la reforma fiscal, de la reforma al Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de un impacto brutal, de un impacto con enormes consecuencias y que va a tener además consecuencias que hoy ni siquiera nos imaginamos. En virtud de que se va a tener sobre la reforma fiscal. En virtud de que se va a prestar para todos los abusos y va a haber, pues, va a haber, no va a haber límites, yo diría. ¿Por qué? Porque todo es posible. Todo se puede votar. Sí, así es. Y yo diría que, como hemos comentado varias veces, pues, que una de las perdedoras, una de las perdedoras, yo creo que México es el principal perdedor, pero una de las perdedoras será Claudia Sheinbaum, en virtud de que, pues, ahora todo es posible. Y entonces, el partido, el partido, Morena, será quien pida y quien dictamine y quien diga por dónde van las cosas. Pero además, en el partido ya se perfila la señora alcalde para ser la presidenta, pero también ya se perfila Andy como secretario importante, o como secretario de organización, no secretario general, pero como uno de los participantes muy importantes. Entonces, estamos hablando de consecuencias enormes, de consecuencias brutales. Hay días que no se olvidan y hoy, trágicamente, estamos en un septiembre 11, un 9-11, como dirían los americanos. Hace algunos años, una serie de actos irresponsables, de pilotos que dirigieron aviones para tumbar edificaciones específicas, particularmente en Nueva York. La diferencia que yo veo aquí en México es que en esos aviones los pasajeros no iban aplaudiendo, iban consternados de lo que estaba pasando. En nuestro país, los pasajeros, los senadores de ayer, estaban aplaudiendo el derrumbe del Poder Judicial. Iba alguien al frente de ese avión que irresponsablemente dirigió su embate contra el Poder Judicial, contra la Constitución, pero los pasajeros no iban consternados. Ahí se puede ver, iban aplaudiendo, iban con las ganas de derrumbar e hicieron la fechoría. Es un día fúnebre para el país y lo vamos a recordar, porque además de esta serie de tonterías que vimos ayer, donde hubo un relevo, luego que el senador estaba enfermo, pero a la postre regresó y eventualmente votó. Al parecer tiene unas capacidades médicas milagrosas de estar inhabilitado para presentarse a siquiera comparecer a la Cámara, y en cuestión de horas regresó y estuvo hasta las altas horas, porque además se consumó esto a las 4 de la mañana. O sea, la fecha exacta es hoy, es el 11 de septiembre, es el 11 de septiembre y es terrible lo que estamos viendo. Pero creo que tenemos que desmenuzar parte de lo que sucedió ayer, porque no fue una sola cosa, fue una concatenación de hechos que llevaron al resultado que finalmente se consumó a las 4 de la mañana. Y además, el Estado de Oaxaca ya aprobó por unanimidad. 41 votos a favor. Por unanimidad. Incluyendo a PAN, al PRI, al PRD. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN? No votaron a favor. ¿Dónde está el MC? Etcétera, ¿no? Imagínate el grado de discusión que han de haber tenido para que en cuestión de minutos, una reforma constitucional de este calado y la aprobaron sin ningún tipo de reserva. Seguramente había un concurso. Sí, para ver quién es el primer más servil, ¿no? ¿Cuál de los estados era el primero? Es el más servil. Javier, ¿qué dices? A ver, yo pienso, digo, estamos de veras de tristes. Yo pienso que... Venimos de luto, algo más o menos. Sí, más o menos. Yo pienso con todo respeto que vamos a vivir una dictadura de partido. Sí, partidocracia. Es inaudito, como dice aquí nuestro amigo, el señor licenciado, lo que sucedió ayer. No puede ser que los senadores hayan leído, estudiado, analizado a conciencia la reforma. Es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien es cierto México no se acaba, porque es muy grande, lo que sí se acaba, lo que sí se termina, es la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Nada más. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque se hace un capricho del señor presidente sin que se analicen las consecuencias tan graves que esto va a traer. Tenemos, creo que de aquí a junio, en donde podremos todavía los litigantes, los abogados, los magistrados, los jueces, es impartir justicia, justicia independiente, justicia autónoma, justicia verdadera. A partir de junio vienen las elecciones, de risa, algo materialmente imposible. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas tú a votar cuando en la boleta van a venir 600 agentes? ¿Te refieres a la elección de los jueces? De los jueces y de los magistrados. Federales y de los magistrados. Y yo quiero decir algo. El odio tan fuerte que el gobierno tiene contra la ministra Norma Piña es tanto que la diputada Dolores Padierna envía a la presidenta del Congreso un oficio donde dice que de inmediato que de inmediato deben cambiarse los magistrados, que debe desaparecer o más bien renunciar la ministra Piña y que se haga una elección para nombrar un nuevo ministro, un nuevo presidente. ¿Por qué dice que así lo dice la Constitución? Sí, yo lo tengo, yo lo tengo, no lo traje, pero lo tengo. No, no te creo. Ahora, ya nos partieron el queso, pero no lo van a seguir partiendo, porque son 19 reformas. Gracias. 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 Gracias.